Hola hola, bienvenidos a todos, estamos aquí en el canal del Chelo, estamos con el Ayrton y con el dueño del canal maldito que es el Chelo. Que se joda, quien es ese tal Chelo? Es un imbécil ese tal Chelo. Me tocó dar la bienvenida hoy día y vamos a continuar. Y eso, saludos a mi familia, saludos. Claro, saludos a mi mamá, que no los conozco, pero ya, dale, dale. Ya estamos aquí después de matar a Baron Flint, entonces tenemos que tomar el barquito del Claptrap para ir al siguiente mapa. Gracias por el saludo Donaldo. Felia año nuevo a todos los cuedones. Felia año nuevo. No, no digan que están curados todavía. No, no, no. Para que le andan a decir. Nosotros grabamos con caño y curados. Que pasa. Quietos, quietos, quietos. Estamos trabajando el primero de enero loco. No bajen del barco. No bajen. Yo me quedare aqui y les dare tiempo para prepararlo todo Primero, titis Es evidente Segundo, tiros Pero, de los mas feos Que sean bolas de sebo, huelan mal Y tengan la cara llena y granos Si se los plantamos delante a las titis BAM Me veran con mejores ojos Así ya no me diran Quita robot pervertido, que me estas tanto mal roño ¿Porque lloras? ¿No sabias que los robots podian llorar? Mira, si dejaste llorar te daré un abrazo, vale? Pero guardate esa claviza ¡Guarda esa claviza! ¿Que es esto? ¡Aceite de motor! Y en vez de que me diran ¡Oh! ¡Clubtrap! ¡Rescatame de esos aprecios y frótate contra mi pierna! Y ya te sigo, así lo haré Primero, necesitaremos priva Por si nada de lo anterior funciona Cuarto, serpentinas Quinto Pero lo estas anotando Es mi rob Es mi rob Estas... ¿Donde te has metido? ¿Hola? ¡Ay! Estoy tan solo Ya Eso es creable Es su fiesta de bienvenida, loco Hay que destacar que estamos trabajando un primero de enero No se puede llegar en Santuari Volved a vuestro agujero ¡Te veo! Estupendo No descansamos ¡Cállate Aldo! ¡Cállate un rato! ¡Cállate un rato! ¡Cállate un rato! ¡Cállate un rato! ¡Ve a la estación de bus! Ya Ya ¡Me cagas chica! ¡Me cagas chica! Mira, yo uso la habilidad y no sale ningún mono No las junto Yo estoy usando el arma... ...las terriores Esta ma... ¿Qué le pasó? Se quedó callado Que explotan como granada cuando las recargo Digo, cachis Un tipo llamado Scooter controla estas máquinas Puede que le falten algunos cromosomas, pero es un genio de la mecánica El Aldo tenía que serlo El Aldo ha bloqueado esta estación para que no la usen los bandidos ¿Quién más pobre? ¡El Aldo! ¿Quién más? ¡Oye! Si puedes quitarle... Ya te dije, ya lo rodeamos ...y acoplárselo a la estación Podré piratearla y conseguirte un coche ¡Pura agua! No me voy ¿Quién necesita licencia médica con tanto estilo? Siempre adelantáis las misiones principales, pues Cuálpe cuanto quieras No llegamos Ah, ya, pues esta agua no funciona Tenemos que robar una agua acá dentro Bla, bla, bla Acá Deberían ser los Nomadas Si, los... Eso, de ahí De hecho esos tipos dan como orden A los... A los pencas ¿Qué pasó? Ah, un Sucía Sucía, cuidado Se le cayó, se le cayó Alguien necesita a Kurashi Uy, ¿quién me empujó? Ah, un cabronazo, Dios Tocata de sangre Jajaja Mira, una granada de fuego para Layton Oh, bueno Listo Tocata de sangre Ya, la verdad es que tenemos que llegar al Santuari Y... Y... Necesitamos esto Acopla ese adaptador a la estación y te conseguiré un vehículo gratis Ya ¿Qué había? ¿Nada bueno? No, pura bala, no hubo una escopeta terrible, venga Ya Ya, acuérdense de... Dejame las terriores Ya Cacho Cacho Asegurando el Santino Dejame las terriores Ejecutando cambio de fase Anulando cierre Un buen día para el capitalismo Espera un momento mientras pirateo la estación Eh Eh Aceptado usuario autorizado Disfruta de tu vehículo Aceptado usuario autorizado La voy a... Rebundante Ya, ¿con qué? ¿Cohete o metradita? Si tu intención es motor Acude a motor Ya, cohete Ya, no dijeron nada Vamos a ver el... Ahí Vamos a ver el naranja Si, uno tiene que sacarse el segundo Gracias por utilizar la estación de scooter ¿Que se viene conmigo? Que tipo mas agradable Ahora ya puedes generar un vehículo en cualquier estación de bus Subete a uno y usare un vaso sobre la grieta Ya Ya Listo, vamos Vamos a pasar por aca Eh, 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 eh Ya Pasa, pasa Eh, celebrito Celebrito, cruzamos No te voy a caer nomas Ya Arriba 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 Ya, aca Vamos a subir aca Por que hay un... Cofre Arriba A veces os envidio bandidos Estais tan... Liberados de cosas como la inteligencia Hay que hacerle una... Una danza vigilia Me la da ahí Podría seguir pero no lo hare Aunque podría Voy a ocupar esa hueva Dignidad Dignidad Se me olvidaba mencionar la dignidad Tranquilos ¿De donde salió la danza güeres? Oh, salieron modificadores de clase loco Son dos para mi y una para Aldo Cacho Cagué Buena Cagué Si Buena loco Capacidad de escudo Velocidad de recarga Escudo Salud máxima Velocidad de recarga Esta me sirve Presión de arma Velocidad de recarga Muy bien Nivel 11 Más así ¿Que vos hicieron aca? Ah? Hazte por loco Ah ya Muy bien Jaja Muy bien Ah, menos mal Oye Toros y míos Viene el juego abajo Me juego abajo el de gracio Vení, vení 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 Vamos ¿Ves que se hasta lo que dijo? No lo que eche PIP 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 Dijo tu hígado adornará mi capo Tu hígado El órgano rebuscado No lo más No lo vemos No lo vemos Ya vamos, para que alcancemos a llegar a Santori. Ya, dale. Vamos a ir para acá. ¿Por qué hay tan rápido Aldo? Aquí. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a todos! ¿Esto es Santori? Acá, acá adentro. Oh, pensé que era Blockwin. Se extraña Blockwin. Rayo McQueen. ¿Qué pasa? ¿Mata al otro? Ah no, un pájaro. Ahí anda. ¿Quién le pegó? Con la escopeta. Y acá creo que había un cobro también. No, no, estaba. ¿En serio? ¿Ahí arriba? Ah, no, alcance. Arriba el pecho del... El otro peinicio. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Listo está bien? Ya llevé a Eko a la prisión. Oye. Los ojos rojos son los bandidos de Paraca Cerca. Así que tú eres de quien tanto he oído hablar. Mira, Roland. ¿Yo? Me llamo Roland. Yo también busqué la cámara como tú, hasta que formé los invasores carmesíes. Ya te contaré cuando vuelvas a Sanctuari. De momento necesito tu ayuda. Mis hombres me han dicho que el cabo Rhys no ha traído el núcleo energético necesario para mantener los escudos de la ciudad. Trae a Rhys de vuelta a Sanctuari y tendrás un puesto en los invasores. El... ¿Rolanda ha hablado contigo? Si, era yo mismo hablando conmigo. ¿Puede ayudarnos a derrotar a Jack? El cabo Rhys es el que aparecía... El que destruyó el puente en la entrada de aquí. Que lo están siguiendo los bandidos. ¡Oye! ¡Muévete! Deja de pasar por loco. Acá. Acá hay tienda, así que... Soy Jack el Guapo. Os recuerdo que no tenéis que preocuparos de esos terremotos. Con cada temblor mis excavaciones se acercan aún más a la cámara, a la libertad, al orden y a la seguridad para todos nosotros. Excepto para los caraculos de Sanctuari. Mala banda, ¿no? Modelo de comando. Si, yo paso. Consigue salud y escudos aquí mismo. Hay un escudo patente ahí. Utilízalo bien con mucho cuidado. ¡Laldo está peleando! Puede estar bien. ¡Mure a gancarte! ¡Soy increíble! Hay que entrar acá. ¡Mira! 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 No pido ninguna SMG, güey Ha salido poca Ahí me estoy quemando Si, se escucha, créeme que se escucha Toma, bamba, bamba Atrás tuyo, chero ¿Qué? No, para allá no es, para allá no es, para abajo, para abajo Bajen No perdamos tanto el tiempo ¿Qué va? Los cactus Aquí salen cabronazos Si A mis colegas solo los mato yo No puedo hacer spoiler pero... No hay Pluto, Pluto está muerto Siempre tengo que parar con los spoilers Tendré que comerte ¡Corre ya! ¡Corre! ¡Uh! Cuidado Quiero saborear tus pulmones Lo mato ¡Está vivo! ¡Vivo! ¿Por qué no me has apuñonado? Sí, bechito Son dos monos como una arma de esa chica Sí, bechito, son dos monos como una arma de esa chica Sí, bechito, lo estaba diciendo yo Como que la mano es cinco veces más grande que el arma Acá hay un nomás Ahí está la chica Aquí, lo tengo, ahí, disparate para la espalda No, 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 no Oh, necesito guanta caleta ¡Y luego tu familia! Ya Muertirijillo ¿Qué eso? Escopeta Mandit Y acá hay Mira, escudo de rayo, ustedes sirvanlo ¿Donde loco? ¿Donde loco? Hay dos A ver, este es Spike Spike Son dos de... Una espina, ¿no? De hecho son los mismos, bueno Hacen crecer lo mismo No, este pega más, este pega más ¿Esta ahí? Eh, pega 162 Dura como 50 o algo así ¿Lo quieren el otro? Eh, no ¿Cuánto tenía de capacidad? No me acuerdo 152 Ah, pero ya lo... A ver Si tan solo pudiera salir de aquí Ahí sí ¿Les paso el otro? ¿No? ¿No querés? No, no, déjate nada Yo tengo uno De 196 Ah, bueno Y aquí debería estar Cabo Reis ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Fabranazo! No le dejes EL Tick No es sociológico Uop Ares andadi gry Oh, yo lo siento Qué están haciendo Qué está cantando eso, yo? Ni cosa me parece que era yo ¡Vamos! ¡Encuéntralo, soldado! Bueno, que falla el golpe, me lia una piedra Más torosimios Si Torosimios Pequesimios Calamardos Oh, otro cabronazo Oh, te loco es hombre Oye Oye Tengo el cabronazo Déjeme ese Ya Me levanto Ya Ah, que maldito Ah, exacto, no? Lo aguante Todo coordinado Es por acá, por acá, por acá Me quedo sin balas, chelos No, yo me di la vuelta aquí antes Esos ojos rojos son demasiados Si alguien me oye, necesito ayuda Pasa palmar, soldadito No te voy a empezar con toi Una juega chica Veo unas arañas saltar, weón ¿La araña? ¿Esto recibe? Aquí Aitor, la araña no asalta, porque está igual que el uno, wey. Veándome. Y le decía, wey esa wea asalto, y le decía, no, ¿cómo va a asaltar? Wey si salto, ¿cómo va a asaltar, wey? Si salto, wey. Hay un cabronazo acá, wey. Aquí no había un cabronazo antes. Me tiré para acá, cuidado. Machaca, machaca, mata, mata, mata. Están los pájaros. Murió. Arriba están los pájaros. Me tendré que limpiar tu cara de las uñas. No, morí. Estabas loco. Me han cazado a matar los pájaros. Me acuerdo. Oh, estoy en la creta, man. ¿Moriste? Si. Estoy super lejos. Eh. Creo que me puedo ir en auto, a ver. Ya estás en tabua haciendo arte. ¿Por acá? Por aquí. Es acá. Acá no me llego. ¿Sacaron a la cuestión del Cabo Raizo, no? ¿No iba a hablar tu colombano? Eh. No hablas tú. Porque vas a salir con la grabación. Ya. ¿Un buscador de la cámara? No creen que fuera tan importante. Uno de esos psicópatas se ha alargado con el núcleo energético. Sin él, Santuari está indefensa. Ahí está. Llega. Lleva ese núcleo de vuelta, Santuari. Voy a echarme una siesta. Despiértame cuando ya no esté en Pandora. ¿Tres ha muerto? Era uno de los primeros lanceros carmesíes que recluté para los impasores. Y era un buen tipo. Recupera ese núcleo energético. Y ya que estás, mata a unos cuantos bandidos por Rhys. Es lo que habría querido. Eso parece un punto de ruta de zorros. Ya, a ver si este veon, ya. Espira la zona señalada con ese pedazo de círculo verde en tu minimapa. El objetivo está en algún lugar de esa zona. ¿Qué? No, está bien. Sí, tenemos que llegar a Santuari. Ya. Esa es nuestra misión. Gogo, especial de como primer día. Es el capítulo del año, loco. Gogo, Gogo. Oye, Hildo. Déjate huellear, loco. Eh, déjate huellear, loco. Cuidado. Le voló la patita. Lomo, que inválido, loco. Aquí está la hue. Ahí está. Oh. Fue, y ahora le atacaron a él. Recién me di cuenta. Cuando corta la grabación, se escucha un cierre. Oye, ¿me escucharon? No. Cuando cierra la grabación dice, me están atacando, maldita sea. Y se escucha un cierre. Cierra el pantalón. Es porque estaba meando, porque lo atacaron mientras estaba meando. No. Seis. ¡Esto te va a encajar! Otro vez será. ¡Respaya el robot! ¡Casi le he pegado a esa huella! Cucho Un regalo para mi dulce y querido juguete GACHOS DE CARNE No sé, no veo nada acá Soy tan feliz que te mataría Arriba, arriba un cofre bacán, mira No, tío No, tío Ay, un caranazo ahí Bueno, que sigamos acá Oye, ayuda a pelear por loco Aldo Ayuda a pelear Ahí, pégale, pégale, pégale Un sicilla Maldición Ahora pégale, pégale Sí, que me tocó un sicilla No sé lo que me hagan A la weá, salieron... Su cuerpo está acá en el lado Te caíte O sea, moriste Mátalo, ¡mátalo! ¡De la nada! ¡Revíeme! ¡Lo mataron! ¡Revíeme! ¡Estoy vivo! ¡Vivo! ¡Mátalo! Sí, porque te ha pasado eso, Aldo, ¿no? No, porque... Te necesitas revisar el cofre Este es un mensaje para Santuari El último bastión de la Resistencia Pandora, tal y como la conocíais Con el caos, los bandidos... Esa época ha pasado Si no os oporéis Esta podría ser una era de orden ¡Ayuda! ¡Ayuda! Solo debéis entregaros Y prometo que vuestras muertes serán rápidas ¿Os gusta mi discurso? Por cierto, la última parte era mentira Voy a pasarme mucho rato torturándoos Hasta la muerte, chusma de bandidos Y lo disfrutaré aún más porque... Ah, no debería ni ir más Tengo un secretito que... Ah, maldición ¿Sabéis qué? Mejor que lo sepáis Probablemente solo sirva para confundiros ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! No morirás hoy ¡Mueres todos los días! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Chucha y bueno! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Cuánto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arrancamos! ¡Vámonos! ¡Soy el nosotros en equipo! ¡Está pegando! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vámonos acá! Usa la habilidad para curar... ¡El Aldo ya está listo! ¡El Aldo ya está en la base! ¡El Aldo ya está en la base! ¡Está en las chubuches ya! ¡Eh! Como siempre... ¡La Gran Aldo! ¡Jajaja! ¡Vamos a tomar el hacho! Mira, acá hay un auto... ¡Eiton! ¡Vámonos en un auto! ¡Ya! ¡Dejamos al Aldo ahí tirado, no! Tira el don de vuelta en la chucha. ¿Ah? Yo tengo mi canal aparte. Estoy grabando este mismo video para mi canal. Estoy grabando solo. Ya llegamos. Bienvenidos. Ya ganamos. Ya estamos listos. Llegamos a Santuari. Si. Roland, ¿eres tú? Ah, eres quien va tras la cámara. Entra rápido. El comunicador eco de Roland se ha parado. Necesitamos tu ayuda. Ya. Lo pillaron meando. Vamos, vamos, vamos. Este es Santuari. Esta es la ciudad principal. Como... Como Dalaran. ¿No? Eh, una vez así. Bueno, ¿cómo se llamaba la otra, la de Burning Crusade? Ah, ha, ha. Has llegado bien. De bandidos, eh. Bien hecho. ¿Cuál? Me alegrará ver un rostro conocido cuando convierta ese sitio en cenizas. Ah. Y he decidido contarte mi secreto más adelante. Cuando te lo merezcas. Aló. Aló, Roland. Aló. Eres quien decía el comandante Roland. La persona que se enfrentó a Jack y sobrevivió. Mira, necesitamos tu ayuda. Pero lo primero es lo primero. Conecta ese núcleo energético al generador de escudo. Anca. Hay que sacar el viejo. No? No. Eh... ¿Qué me encanta? Bien, eso nos dará para uno o dos días Se suponía que Roland nos informaría De cómo detener a Jack Sin él, ahora sí que vamos a necesitar tu ayuda Habla con el soldado Jessup En la entrada, te dejará entrar en la ciudad Jessup, ponte firme Busca cámaras en marcha hacia tu posición Ya ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué pasa? Ah, por si acaso, esa ya es Hyperion En la nave Hyperion Mira, esa pala, el loco, mira Esos morteros lunares habrían atravesado El escudo Terrible, rígido Ya Hola señor, abrió las puertas ¿Me alegro de que aparecieras? Es un honor conocer a un buscador de la cámara Jack no tiene nada que hacer ¿Qué va? ¡Abre la maldita puerta! Señor barra señora Un placer conocerte ¿Por qué no quiere abrir la puerta, güey? Se buguió, loco Atención constante Aléjense, aléjense Aléjense, aléjense Aléjense, delpo Que guaya Lo único guay que tienes que hacer es toda su puta vida, güey Ahí está, ahí está Ni nada la quieres hacer No la se va a servir Quietos, 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 quietos Que tú nos puedes ayudar a cumplir Habla con el mecánico de la ciudad ¿Verdad? Digo, maldición Roland necesita tu ayuda Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack Averigua a dónde ha ido Roland Sanctuary Erigido sobre las ruinas de la mejor nave minera interplanetaria de la Corporación Dahl Ahora un refugio para ladrones, asesinos y marginados Hogar dulce hogar Ya Eh, de hecho en el 1 se hablaba sobre el santuario Pero nunca la pillamos Pero nunca llegamos Disculpe ¿Por qué no puedo subir ahí? Joder ¿Eres de Hyperion? He oído que sois todos robots y que coméis metal de la basura y demás Máquinas letales Sabía que vendríais a por mí en cuanto Roland no estuviera Si habéis venido a matarme, seguramente debáis saber que... Nunca me cogerás vivo, escoria robótica Lo que me da risa es que este loco de un scooter Espera un momento En inglés habla como imbécil Joder, cuelgame boca abajo de un poste telefónico Úntame de miel y déjame morir lentamente bajo hormigarañas hambrientas Pero... Tú no eres un robot de Hyperion Eres de los que buscan la cámara Es como ver un unicornio ¿Vas a ayudarnos con este problema de Roland? He oído hablar de ello Esos tipos, los invasores carmesíes Roland me dijo Que si alguna vez desaparecía Yo debía iniciar el plan B O como me gusta llamarlo, el plan Convertir esta ciudad en una fortaleza flotante Cojonuda B Por aquí tengo algunas células de combustible Las necesitarás, haz Y también necesitarás este heridio Ya Que suquis truquis Si, heridio Aquí es como un dinero alternativo Para comprar otro tipo de cosas Es muy valioso Así que Hay que recogerlo siempre Ya la otra estaba Acá Oye ¿Qué? ¿Cómo va eso? Vamos al centro de la ciudad Para conectar esas dos células de combustible A los mecanismos de ignición Vas a necesitar otra más Por eso te he dado el heridio Podrás comprar la última célula En el mercado negro de Earl Pero ten cuidado Earl está loco Una vez se comió uno de mis coches Sí, entero Se lo comió Contenedor El era el que estaba en Cuando íbamos a hacer las misiones de Krom En el 1 ¿Está por ahí? Y hablaba por la rejilla de la puerta Venga pues Vamos Vamos Tenemos que hacer lo de Santuari ahora Para que después nos quede para el otro capítulo Aprovecharlo Bandidos de Santuari Me han dicho que ha llegado a la ciudad Un nuevo buscador de la cámara Entregádmelo y seréis recompensados No te preocupes Nadie te va a entregar Es nuestra única esperanza De detener a Jack ¿Has visto a mi? Roland dijo que debíamos tener una estrategia de emergencia Por si él desaparecía De ahí las células de combustible Y todo eso Pero es una pena Tenía muchas ganas de conocerte Los invasores no resistirán sin sangre nueva Y viendo como te has cargado a esos bandidos Yo diría que tú y la sangre tenéis una relación especial Como primos vayan desejuntos Y a la tercera la venda naga ¿Qué quieres? Cómprame lo que sea y te regalo esta célula de combustible barata Se me han podrido dos dedos con solo tocarla Solo acepto heridio El dinero es para los payasos Para los payasos Debe comprar mejor a D Espacio, mochila Sí Pero no lo usamos ahora Estamos en nivel muy bajo No, no, estamos ni cagando Ya, tenemos la tercera Que va acá Lo que pasa es que hay misiones secundarias Que nosotros podemos hacer fuera de cámara ¿Cachai? Pero para eso tendremos que hablar con la gente de SoundTare primero Dime, ¿tú sabías que Sanktuary era antes una nave minera? La de Peles que me estaré perdiendo Esta ciudad vale Esta ciudad vale ¿Qué está todo esto? Al tiro Ahora, right now Entra, Roland te ha dejado un mensaje Vamos a divertirnos ya Ya Arriba Ah, no, acá Eh, soldado Si oyes esto Es que estoy en apuros Ahora solo tú te interpones entre esta ciudad ¡Qué diablos! Entre todo el planeta y el ejército de Jack el Guapo Dejé información sobre mi paradero en mi caja fuerte Usala para guardar lo que te haga falta Esta es tu casa Buena suerte Aquí el halcón de fuego Ven a Frostbunkanio, no morirá gente ¿El halcón de fuego? ¿Te refieres al cazarrecompensas más despiadado de todo el mierda? Si lo ha atrapado, Roland está en un buen lijo Tienes que ir a Frostbunkanio, viste que era como enfermo ¡Cacha! ¡Cacha, buen! ¿Qué? Si el halcón de fuego ha capturado a Roland está en peligro Solo tú puedes detener a Jack Pero Roland es el cerebro del plan Él sabe cuál es la mejor manera de atacar a Hyperion Zoro tiene... O sea, Zoro, pues cacha Zoro tiene 3200 millones Calita, buen O sea, 32... 32.000 millones Y yo, cacha, cacha, buen Esa es salvador, buen Dice asesinato, robo, arson, no sé lo que es Destrucción de propiedad Transpassing, tampoco sé lo que es Canibalismo ¿Qué? Profanación ¿Qué va? Calita, buen Este tiene asesinatos políticos, mire Ya, pues ahora toca... Reglaron un arma ¿A dónde? ¿Dónde, loco? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, loco? A ver el inventario ¿Estás hablando con Marcus? No Vine con... No, nos regalaron un slot para arma Un slot de arma No, pero si... Yo saqué un escopeta o un recién No, perderemos ¡Ah, por las misiones! ¡Puedes! ¡Aí, tú! ¡Obé, dale! Sí Espérate la... La... La escopeta que me dieron es flota Espérate la dispa ¿A verla? ¡Ah! 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 Yo te mantendrías No sé si me has idealizado ¡Adiós! Y aquí Marcus Nos da un par de misiones Bueno Que me devuelva el dinero Esta arma no funciona ¡Sin problema! ¡Ah! 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 Tengo una oportunidad para ti ¿Sabes qué? Mejor que matar a alguien con balas Matar a alguien con balas en llamas Oye, buscador de la cámara Si vas a formar parte de los invasores carmesíes Será mejor que aprendas a usar las armas elementales ¿No te parece? Me acaba de llegar una caja cargadita de nuevas armas elementales de Maligua ¿Me ayudas a probarlas? Ya vamos ¡Nos vemos en el campo de aquí! ¡Mira ese sniper loco! Aquí nos hacen las pruebas elementales ¡Head sniper! ¡Ya la compré! ¡Ja ja ja! ¡Quema ese cabrón imperialista como un filete de escape! ¡Puta! ¡Ya lo hicieron ya! ¡Ja ja ja! ¡Cuándo es rápido! ¡Ya la quememos! Y hagamos la otra de rayo ¿no? Este fascista de Hyperion cree que está a salvo porque tiene un escudo ¡Sorpresa! ¡No lo está! ¡Solo es cuestión de... ¿Ves como el escudo resiste al fuego? Sí, pues el fuego le pega a poco ¡Puta! ¡No lo tienes que usar un arma eléctrica! ¡Ahí! ¡Chúpate esa adorador de Jack! ¡Un par de impuestos con un arma eléctrica! ¡El escudo del enemigo se cura más deprisa que mis garantías! ¡Para los escudos! ¡Para los escudos! Correcido es para la coraza que en este juego sale con color amarillo, armadura Los objetivos blindados como estos puñeteros robots de Hyperion resisten mucho daño a menos que usen... ¿Dónde me resistió los puntos acá? ¡Ahí te digo tranquilo, tranquilo loco! Lo confieso, adoro las armas corrosivas. ¡Va, prueba una de las nuevas armas de Slug! Ya, este es el nuevo elemento de acabo, este no salí en el 1 ¡Ven a ver el Slug! Si cubres de Slug a tu enemigo, todo el daño que no sea de Slug lo herirá aún más ¡Venga! ¡Cubre de Slug! Ya, trabajamos con Slug y ahora le pegamos con otro daño y le pegamos el doble ¡No debería costarte mucho acabar con él! ¡Cambia de arma y remátalo! El tema es que... ¡Puta! No lo marco Ahí sí Lo que pasa es que también el Slug nos sirve a nosotros como jugamos en comparativo Si no sé, pues yo uso Slug Eh... El item y el Aldo también le pegamos el doble Si quieres adquirir algún arma elemental como esta, siempre puedes comprársela a tu simpático vendedor ¿Qué tenía? ¿Él? 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 ¿Él de la tienda? ¿Él? 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 Este fragmento no sirve para el mercado negro? Está sin refinar Seguramente puedas llevárselo a la señorita Tanis que vive al otro extremo del pueblo Está muy metido en todo este tema del erilio Aunque es una vedante por eso de que tiene un doctorado de verdad Ah, y avisa si te falta trabajo, tengo encargos pendientes Ya, la verdad es que este... El Slug, que es el nuevo elemento Nace a partir del erilio, que es el mineral de ese morado ¿Cachai? Entonces, es como el desecho que sale del erilio Cuando se refina El Slug Por eso es tan valioso O sea, el Slug es como basura Y el erilio es valioso Lo encontré Ya vamos a visitar a Tanis A Tanis lo cerramos A Tanis Si podéis oír esto y estáis lo bastante cuerdos como para entender lo que digo Venid a Sanctuari No me importa lo que os haya contado Jack, ni lo bien defendidos que creáis estar El ejército de Imperión se dispone a exterminaros Si queréis sobrevivir, coged un arma y venid a Sanctuari Unidos a los invasores carmesíes Ah, y los otros que los invasores carmesíes son como Un... Parecido a la lanza carmesí, pero la lanza carmesí eran... De Atlas Estos los reclutó Roland Para hacerle frente a Jack Y... La mayoría son ex miembro de la lanza Y a la otra, la Tanis, está acá ¿Qué? ¿Qué? Ahí te hueón Cae de un rato Como ya te he dicho, Roland Ahora que Jack tiene la llave de la cámara Solo es cuestión de tiempo que abra la cámara Ah, y necesito un ventilador nuevo El laboratorio huele a bacon El bacon es para cibaritas y endogamos Nuestra amiga también, pues Después de varias horas de locura científica Que solo podrías imaginar en tus sueños o en mi cama Oferta vigente He deducido que Jack, la llave de la cámara y el heridio Guardan todos una estrecha relación Venga a verme siempre que necesites atención médica Por cierto, tienes puesta la vacuna contra el tétanos Y ahora a nosotros nos van a dar muchas secundarias Así que ahí vamos a ir viendo cuáles mostramos en los videos Y cuáles no Así que espero que les haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente de Borderlands 2 ¿Primero del año? Sí ¿Primero del año? Yo vivo No, primero grabación del año Porque los videos también no van a salir, pues Ubícate, pues Uy, uy Con chelolores Ubícate, pues Oye Oye Ubícate, pues Listo Ya, chao, nos vemos Nos vemos Ad مت Marty El 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 Gracias por ver el video.